buenas chicos y chicas hoy estamos otra vez en austria tengo aquí el equipo fotográfico multimedia y de sonido y de todo y estamos preparados para hacer un photoshooting vamos a sacar unas fotillos hacer un par de vídeos hoy cositas nuevas para el canal y nada que tenéis ganas que qué tal os parece eso bonito eh vistos espectaculares aquí quizás no es muy espectacular así con no es muy espectacular de descenso así pero bueno vamos a sacar unas fotos un poco de postureo y luego por la tarde si podemos vamos a hacer alguna bajada vamos allá ya subir y bajar subir y bajar dale esto cansa más que el enduro más un poco de hacerlas una bajada por aquí Mira que te tengo un momento Preparaste Ya, tío, ya lo intento Estoy todo rayado Aunque también es malo Dale, Johanna Dale, que aquí moles Aquí del lado también moles Pero solo ese trotito No se despase Dale, pues otro trotito No, no, no No, 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 no No, 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 no He gasto la batería ya Dale ahí una bajada Dale para abajo Sí Ponte ahí en alguna curva de esas Que puedas Frena Eso es una trufa Dachlan Dachlan Brownie No, no, no 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 Gracias por ver el video.